En el video de ahora vamos a invertir el voltaje generado por una bomba de lavarropas el cual nos entrega 40 voltios en su salida de alterna pero lo vamos a amplificar con este transformador de un equipo de sonido veamos, aquí tenemos conectado una toma para poder conectar un foco y que podamos ver el brillo del foco cuando esté invirtiendo el voltaje que le vamos a inducir a través de una de las bobinas que este tiene ya que este tipo de transformador trae varios bobinados el primero anda como por 25 más 25 más 20 y 20 si no mal recuerdo pues tiene varios voltajes secundarios veamos pero en una de estas bobinas podemos conectarle un voltaje alterno y pues ahí podría multiplicar ese voltaje para el devanado primario que en este caso tenemos una ventaja aún mucho mayor esta trabaja con 120 y 220 voltios es decir entre estos dos pinas que tenemos aquí veamos podemos conectar 120 entre este otro 220 y hasta 240 voltios es decir que un voltaje podemos multiplicarlo por dos si tenemos 40 voltios podemos pues verdad tal vez conseguir ahí 100 voltios o no sé según las revoluciones que reciba lo que es este tipo de motorcito que está generando un voltaje bastante bueno porque enciende filamentos de un foco de microondas así que para iniciar pues vamos a conectar aquí el foco veamos aquí está y en uno de los tres primeros en las dos primeras bobinas voy a conectarle lo que sería en este caso la salida del motor de lavarropa o bomba mejor dicho de lavarropa lo voy a conectar ahí creo que se nos ha enfriado el caotín pero vamos a ver si se puede pegar aquí con el estaño veo que todavía le falta un poco bien en lo que se calienta un poco el caotín vamos a conectar el taladro al eje que tenemos aquí del magneto o imán que este lleva internamente veamos lo voy a conectar y al mismo tiempo pues hay que fijarlo con la llave para que quede bien ajustado aquí ya tendríamos ajustado esto también vamos a estar comprobando en la salida de de la bobina del transformador cuánto voltaje nos va a entregar con carga y sin carga es decir con el foco y sin el foco así que vamos a ver si ya calentó aquí ya por lo que veo si ya está calentando estos caotines pues calientan rápido vamos a tratar de soldar aquí esto este transformador era de un equipo de sonido de los más antiguos que por ahí del 2006 2007 los equipos de sonido traían este tipo de transformadores a mí en lo personal me gustaba quitarles estos devanados secundarios para meterle alambres de calibres más gruesos como estos así y pues aquí en mi localidad algunos amigos que les gustan los audios así con amplificadores podíamos ponerle una salida de 12 voltios para poder pues tener ahí más potencia y alimentar amplificadores de los que se ocupan en los vehículos para tenerlo en casa y tener buena potencia muy bien ya tenemos aquí conectado esto ahora hay que iniciar el motor y veamos cuánto brillo nos genera veamos voy a conectar por aquí el tester por aquí tengo estos caimanes vamos a conectar a la salida para que podamos ver el voltaje que nos está entregando este pequeño inversor o generador mejor dicho porque el motorcito de de la bomba pues es un generador me van a decir yo sé que me van a decir en qué generador va a ser si aquí estás usando un taladro para hacer la comprobación estoy usando el taladro pero tengo una idea súper buena con la que voy a hacer mover este motor y que ya no dependa de un taladro sino una batería de UPS como esta veamos con un motor un motor casero el cual va a girar lo que es el rotor y pues se pueda autoalimentar porque con 40 voltios que genera esta salida podemos estar cargando la batería así que así que ahora voy a poner por aquí este veamos ahí se ve voy a conectar la salida del transformador ahí está conectado pero antes lo vamos a probar sin el foco a ver cuánto voltaje nos está entregando el transformador ya en sus dos bobinas sin el foco espero que se vea ahí y estamos en la escala de 200 voltios ahora sí vamos a comprobar veamos como pudimos ver por ahí teníamos 73 voltios voy a conectar modificando una de las bobinas vamos a hacer un cambio ahí esta no estaba bien soldada pero ahora voy a conectar en una dos tres en la bobina número cuatro vamos a ver si conseguimos un voltaje aún mayor vamos a comprobar aquí tal vez no se desprende porque no queda muy bien aquí tenemos más bobinas conectadas legalmente sabemos que entre más grande sea la bobina menor va a ser la salida pero vamos a hacer dos comprobaciones diferentes para ver si logramos aumentar más el voltaje en el tester veamos con las tres bobinas pero antes denme ahí un segundo que esto no está queriendo quedarse fijo y esto es debido a que no está bien estañado veamos este transformador ha estado ahí guardado y pues quiere que se limpie bien sus terminales con lija para que funcione bien veamos ahora a ver si tenemos menos o más voltaje como pudieron ver por ahí teníamos 80 voltios ahora vamos a dejar una sola bobina es decir en teoría aquí tendría que amplificar más voltaje ahora si vamos a soldar y a ver que resultado tenemos ya luego vamos a probar con el foco si tenemos caída de tensión veamos tenemos ahí 75 voltios con una sola bobina con dos bobinas les muestro todas estas pruebas por si ustedes van a hacer algún invento con esto que se hagan la idea de cómo les va a ir funcionando al momento de hacer las conexiones ahora veamos aquí sería con dos bobinas creo que nos vamos a quedar con dos bobinas porque veo que hemos conseguido 94 voltios ahora vamos a conectar el foco veamos vamos a ver el brillo del foco más el voltaje en el display del tester como pudimos observar logramos conseguir un promedio de 52 voltios y es que no vi mal ahí porque me queda algo de lado la cámara pero 52 voltios es un voltaje ya mayor a comparación del que conseguimos cuando no tenemos el transformador conectado así que en cierta manera podemos ver que el transformador pues si ayuda porque pudimos conseguir sin la carga 92 voltios mediante el generador que es este motorcito ahora lo vamos a comprobar solo con el motor de del de la bomba de desagüe hacia lo que sería el tester para que puedan ver ahí el voltaje que nos genera sin el amplificador que en este caso sería el transformador aquí algunos detalles pues cuando se hacen este tipo de proyectos me van a decir también que estamos hablando de amplificador y no es audio el que estamos amplificando sino que estamos invirtiendo voltaje pero a veces pues los que de verdad conocen el tema de la electrónica no se complican por temas como eso muchas veces hay personas que se inician verdad y en poco tiempo quieren decir a veces cosas de más y ellos son los que dan malos comentarios pero igual aclaro todo eso pues porque a veces quieren decir que no es eso que es otra cosa pero igual hay a cada quien así que veamos vamos a ver ahora solo el motor veamos que solo el motor logró generarnos apenas 40 42 voltios muy bien me van a decir por ahí también que en la imagen pues aparecía un transformador de UPS y que nunca salió la prueba así que los que llegaron hasta esta parte del video también van a poder observar esta prueba voy a conectar el dos caimancitos aquí voy a conectar estos caimanes el cual van a alimentar el devanado primario de un este transformador de estos y pues yo puse esto como imagen porque fíjense que aquí he tenido un mal resultado no es bueno por así decirlo para que funcione la amplificación del voltaje se necesitan unas bobinas un poquito más grandes que las del secundario de un UPS porque les digo esto porque ahorita van a comprobar que al ser muy pequeña la bobina del UPS yo pensé que podía amplificarme de igual forma o invertirme el voltaje un poquito más porque estas bobinas de los UPS tienen siete voltios en su salida cuando están conectados en modo de transformador pero aquí sucede algo bien podríamos decirlo bien malo porque no nos amplifica veamos o no nos invierte el voltaje veamos no fue posible que consiguiéramos algo de brillo en el foco al parecer como que a la bobina al ser demasiado pequeña no logra no logra mantener lo que sería en este caso el voltaje pulsante sino que lo que sucede es que el voltaje generado por el motorcito pues se va a tierra o en cortocircuito veamos vamos a comprobar la otra salida ya que estos transformadores tienen dos de van a conectar aquí y vamos a verificar que aquí esté alimentado y veamos a ver qué sucede como pudieron ver se iluminó el foco pero bien poco nada que ver a comparación del transformador así que en teoría pues pudiéramos decir que para que este proyecto funcione de forma más satisfactoria tendríamos que utilizar transformadores que tengan bolinados más grandes a comparación de los que trae un UPS y cuando me refiero más grandes para que me comprendan los amigos que se están iniciando porque también hay amigos que están iniciándose en electrónica y que tienen mucho interés por aprender ahí he visto los comentarios de ellos que a veces me hacen consultas sobre algunas cosas verdad que bueno pues a decirles que para que se comprenda mejor la forma de invertir el voltaje de este pequeño motorcito es con un bobinado que estando el transformador en modo de transformador con su alimentación primaria como mínimo nos esté generando en su secundario un voltaje de 25 voltios ok ya que como ustedes pueden ver nos genera 40 voltios por lo tanto si nosotros conectamos en un bobinado de menor capacidad todo este voltaje pues se pone corto y no logra invertirlo pues para lo que sería verdad un poco así que amigos que les ha gustado todo esto pues los invito a que dejen un buen like a este video también que este proyecto apenas comienza la intención mía es hacer que este pues nos genere esos 40 voltios pero que no dependamos del taladro sino que que dependamos de una batería que al mismo tiempo se esté auto alimentando y yo creo que si es posible porque conectando el foco de microondas y cuando éste nos genera 40 voltios podemos lograr que cuando conectamos el foco solo caigan 3 voltios es decir de 40 baja a 37 por lo tanto me puedo dar cuenta que tiene capacidad de corriente vamos a probar por en algún momento su corriente cuanto nos entrega no es así la gran cantidad pero les sabré decir que para focos led o un foco led estaría genial su pequeño inversor pues que esté ahí trabajando alimentando una batería y para no hacer así como que un consumo o un gasto muy grande podemos invertir el voltaje con un UPS ya en desuso los UPS son buenísimos incluso hasta con baterías de 1806 con dos tres baterías conectadas pues logran hacer 120 voltios pero pues como el voltaje cae rápido debajo de los 12 voltios estas pues verdad a veces dura poco tiempo pero en el caso de este que genera 40 voltios podemos investir podríamos reducir el voltaje con algún regulador teniéndolo por ahí a 12 punto 5 o 13 verdad para que cuando conectemos el inversor este puede invertir el voltaje y nos pueda mantener un foco trabajando lo normal a 120 voltios así que si les ha gustado el video no olviden dejar un buen like suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video